Y siempre contigo, la bella luz Entre perdonarte y no perdonarte Mejor ya decir que no Lo que tú me hiciste, lo que me engañaste Eso no merece perdón Mi razón me pide y casi hasta me exige Que no te perdone Que no vuelva a verte jamás en mi vida Y que te olvide Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo, y a pesar de todo Ella te perdonó Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo, y a pesar de todo Ella te perdonó Entre perdonarte y no perdonarte Mejor ya decir que no Mejor ya decir que no Lo que tú me hiciste, lo que me engañaste Eso no merece perdón Mi razón me pide y casi hasta me exige Que no te perdone Que no vuelva a verte jamás en mi vida Y que te olvide Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando Que te sigue amando Y a pesar de todo, y a pesar de todo Ya te perdonó Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo, y a pesar de todo Y a pesar de todo, y a pesar de todo Ya te perdonó Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo, y a pesar de todo Ya te perdonó La bella luz Estamos listos Yo pregunto ¿Dónde estará ¿Dónde estará ¿Dónde estará El río Y llegó Miraditos Así Gracias gente Cargí Mucho cariño Muy bueno Gracias 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 Extraño Esa sería amor ¿Qué siento por ti? Esa sería muchas cosas que me harán feliz Esa sería amor ¿Qué siento por ti? Esa sería muchas cosas que me harán feliz Te daré mi vida Te daré mi amor Todos mis sueños Todos mis sueños Te daré mi vida Te daré mi amor Todos mis sueños Todos mis sueños Todos mis sueños Te daré mi vida Te daré mi vida Gózalo, gózalo Con la virtud Ese es el espectáculo Espera que lo disfrutes a Martín de Morres ¡Feliz aniversario! En este día voy creciendo por ti Es que hay muchas cosas que me harán feliz En este día voy creciendo por ti Es que hay muchas cosas que me harán feliz Me daré mi vida, me daré mi amor Todos mis sueños, todos mis sueños Me daré mi vida, me daré mi amor Todos mis sueños, todos mis sueños Es que hay muchas cosas que me harán feliz Me daré mi vida, me daré mi amor Todos mis sueños, todos mis sueños Me daré mi vida, me daré mi amor Todos mis sueños, todos mis sueños Me daré mi vida, me daré mi vida, me daré mi amor Bueno, bueno, desde Monsecúñelo Para todo el Perú Mira, pues, ¿eh? Me daré mi vida, me daré mi amor No quiero tenerte lejos No puedo vivir sin ti No puedo dejar de amarte Besarte, besarte y hacerte feliz Me duele sentir tu ausencia Me mata la soledad Me hace falta tu presencia Para amarte y sentirme feliz Mis días se tornen grises La noche me hace llorar Mi almohada está mojada El sal de mis penas Dile a tu corazoncito Esta es la piedad de mí Y no dejes que de a poquitos Se muera por ti Y no dejes que de a poquitos Se muera por ti Y no dejes que de a poquitos 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 Para amarte y sentirme feliz Mis días se tornen grises La noche me hace llorar Mi almohada está mojada Mi almohada está mojada El sal de mis penas Dile a tu corazoncito Y no dejes que de a poquitos Y no dejes que de a poquitos Y no dejes que de a poquitos Se muera por ti Y no dejes que de a poquitos 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 Luna dile a mi amor Que yo lo espero esta noche Dile como me siento yo Y que estoy muriendo de amor Cuéntale todo mi dolor Que lloro todas las noches Dile que a solas vivo yo Y que estoy muriendo de amor Si tú no vienes amor Ay no no sé No puedo vivir Sin ti ahora me falta tu amor Yo no podré más desistir Si tú no vienes amor Ay no no sé No puedo vivir Sin ti ahora me falta tu amor Yo no podré más desistir Corazón César la voz Dile que es Dile que es Dile que es Dile que es Luna, dile a mi amor que yo les quiero esta noche Dile cómo me siento yo y que estoy muriendo de amor Cuéntale todo mi dolor que lloro todas las noches Dile que a solas vivo yo y que estoy muriendo de amor Si tú no vienes amor, ay no, no sé, no puedo vivir Sin ti ahora me falta tu amor, yo no podré más desistir Si tú no vienes amor, ay no, no sé, no puedo vivir Sin ti ahora me falta tu amor, yo no podré más desistir Si tú no vienes amor, ay no, no sé, no puedo vivir Sin ti ahora me falta tu amor, yo no podré más desistir Si tú no vienes amor, ay no, no sé, no puedo vivir Sin ti ahora me falta tu amor, yo no podré más desistir Sin ti ahora me falta tu amor, yo no podré más desistir La bella luz La bella luz No sé muy bien que tú me estás engañando Ahora que yo ya te traje a mi casita Y oficialmente mi papá ya te ha aceptado Como mi novio y el cuñado de mi hermanita Esa mujer con la que tú dices amores Y que una vez se cruce nuestro camino No puede ser que te siga conquistando Y que tú vejas que me siga molestando No está muy bien Que yo que te entregué mi vida No puedo aguantar Que tú te veas con tu amiga Yo que mi amor Es grande, grande y no es asiego Para no ver El mal papel que soy Haciendo no me digas mentiritas Que yo sería la verdad Que tú me sí, que sé, engañando No me digas mentiritas Que yo sería la verdad Que con mi amor tú estás jugando Para mi padrino, Miguelito Miranda Ahora soy muy bien que tú me estás engañando Ahora que yo ya te traje a mi casita Y oficialmente mi papá ya te ha aceptado Como mi novio y el cuñado de mi hermanita Esa mujer es para que todos los amores Y que una vez se cruce en nuestro camino No puede ser que te siga conquistando Y que tú dejes que me siga molestando No está muy bien Que yo que te entregué mi vida No va a aguantar Que tú te verás con tu amiga Ya que mi amor Es grande, grande y no es asiego Para no ver El mal papel que soy haciendo No me digas mentiritas que yo sería la verdad Que tú me sigues engañando No me digas mentiritas que yo sería la verdad Que con mi amor tú estás jugando No me digas mentiritas que yo sería la verdad Que tú me sigues engañando No me digas mentiritas que yo sería la verdad Que con mi amor tú estás jugando No me digas mentiritas que no me digas una dota No, 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 no me digas no me digas no Y nuevamente ¡La bella luz! Creíste que lloraría cuando te fuiste de mí Pensabas que en esta vida yo no podría vivir sin ti Pensabas que en esta vida yo no podría vivir sin ti Cuando siento estás equivocado A mi alma ha llegado un nuevo amor Nuevamente estoy enamorada A mi vida ha llegado otro mejor Cuando siento estás equivocado A mi alma ha llegado un nuevo amor Nuevamente estoy enamorada A mi vida ha llegado otro mejor Decías verme con tanta pasión Igual te quería Eras mi ilusión Soñamos que el mundo era de los dos Pero me pagaste amor con traición Pero ahora de nuevo aquí me tienes Con más fuerza y más feliz que antes Si te miro ya no sé ni quién eres Para siempre tu amor ya lo olvidé Y como goza Miguelito Miranda Y su esposa Magali Creíste que lloraría cuando te fuiste de mí Pensabas que en esta vida yo no podría vivir sin ti Pensabas que en esta vida yo no podría vivir sin ti Cuando siento estás equivocado A mi alma ha llegado un nuevo amor Nuevamente estoy enamorada A mi vida ha llegado otro mejor Pero lo siento estás equivocado A mi alma ha llegado un nuevo amor Nuevamente estoy enamorada A mi vida ha llegado un nuevo amor Decías verme con tanta pasión Igual te quería Que eras mi ilusión Soñamos que el mundo era de los dos Pero me pagaste amor con traición Pero ahora de nuevo aquí me tienes Con más fuerza y más feliz que antes Si te miro ya no sé ni quién eres Para siempre tu amor ya lo olvidé Pero ahora de nuevo aquí me tienes Con más fuerza y más feliz que antes Si te miro ya no sé ni quién eres Para siempre tu amor ya lo olvidé La bella luz La raza récord Corazón se rama Quiero quitarme ese amor de la cabeza Este tonto corazón no me lo deja Me tiene tan encarcelada Escucho como si me hablara Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Díganle Que sigo enamorada Cuéntenle Que me hacía tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no lo olvida Díganle Que muero por sus besos Cuéntenle Que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puedo apagar dentro mío Corazón serrano Corazón serrano Me llena de recuerdos Me llena de recuerdos Me llena de recuerdos locos Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Díganle Que sigo enamorada Cuéntenle Que me hacía tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no lo olvida Díganle Que muero por sus besos Cuéntenle Que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puedo apagar dentro mío Que no puedo apagar dentro mío Díganle Que sigo enamorada Cuéntenle Que me hacía tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no lo olvida Díganle Que muero por sus besos Cuéntenle Que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puedo apagar dentro mío Díganle Que sigo enamorada Cuéntenle Que me hacía tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no lo olvida Díganle Que sigo enamorada Que sigo enamorada Que sigo enamorada Me hacía tanta falta Es que tenía tanta falta Pero no lo puedo apagar dentro mío Solo no lo palate Aún encuentro el remedio para curar mis penas No puedo ya consolar la tristeza de mi corazón No puedo ya consolar la tristeza de mi corazón Te necesito para vivir porque mi vida eres tú Sin ti mi vida no puede ser porque me iré porque respiro eres tú Te necesito para vivir porque mi vida eres tú Sin ti mi vida no puede ser porque me iré porque respiro eres tú Que te necesito Música Aún encuentro el remedio para curar mis penas No puedo ya consolar la tristeza de mi corazón No puedo ya consolar la tristeza de mi corazón Música Porque mi vida eres tú Sin ti mi vida no puede ser porque me iré porque respiro eres tú Música Y llegó la sinvergüenza con la bella luz Esa vida triste que me acompaña de mala racha Malo es mi destino, malo es mi vida y no tengo fe Música Música Yo tenía un amor que me abandonó porque fue bonita Con sus ironías la sinvergüenza se me burló Porque está muy vieja, requete vieja, la sinvergüenza Se creyó la reina y la sinvergüenza se terminó Porque está muy vieja, requete vieja, la sinvergüenza Se creyó la reina, la sinvergüenza y se terminó Música Esa vida triste que me acompaña de mala racha Malo es mi destino, malo es mi vida y no tengo fe Esa vida triste que me acompaña de mala racha Malo es mi destino, malo es mi vida y no tengo fe Música Yo tenía un amor que me abandonó porque fue bonita Con sus ironías la sinvergüenza se me burló Porque está muy vieja, requete vieja, la sinvergüenza Se creyó la reina y la sinvergüenza se terminó Porque está muy vieja, requete vieja, la sinvergüenza Se creyó la reina, la sinvergüenza y se terminó Música Yo tenía un amor que me abandonó porque fue bonita Con sus ironías la sinvergüenza se me burló Porque está muy vieja, requete vieja, la sinvergüenza Se creyó la reina y la sinvergüenza se terminó Porque está muy vieja, requete vieja, la sinvergüenza Se creyó la reina, la sinvergüenza y se terminó Música La Bella Luz Música ¡Eso! A bailar Cholita Con la Bella Luz Música 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 La culebra verde pica en el tobillo La mujer de ahora te pica el bolsillo La mujer de ahora te pica el bolsillo Toda la añoranza, toda la ilusión Toda la esperanza de su corazón ¿Dónde está mi chola? Mi fiel compañera De mi pobre vida, mi chola querida Toda la añoranza, toda la ilusión Toda la esperanza de su corazón ¿Dónde está mi chola? Mi fiel compañera De mi pobre vida, mi chola querida ¿Dónde está mi chola? Mi fiel compañera De mi pobre vida, mi chola querida Música Así es Que te den todo Pero en vida Porque he muerto ¿Ya para qué? Música Música En vida En vida Que me quisieras En vida Que me quisieras De muerto ¿Ya para qué? De muerto ¿Ya para qué? Ay todo Si ha de quedar Música Si he sido yo molestoso Con quienes has he querido Pero sé que algún día Si acabara Si acabara tanta molestia Si acaso me llegue el destino De partir ya de este mundo A nadie mendigaré A nadie molestaré Hay todos Hay todos Día de quedar Música Y cuando vayas solita Al cementerio querido Y me halles En una tumba No vengas Por mi a llorar En vida Hubiera querido Que llores Por mi cariño De muerto ¿Ya para qué? De muerto ¿Ya para qué? Ay todo Si ha de quedar Y siempre contigo La bella luz Música 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 Me ha pasado tanto tiempo Y no te puedo olvidar Tu recuerdo está en mi mente Imposible de borrar Yo no sé qué es lo que pasa Cada día te amo más Espero que vuelvas pronto Para amarte más y más Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Yo te necesito Vuelve por favor Vuelve, 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 vuelve mi amor Yo te necesito Vuelve por favor Vuelve, vuelve mi amor Que te necesito Corazón cerrando Música Ha pasado tanto tiempo Y no te puedo olvidar Tu recuerdo está en mi mente Imposible de borrar Yo no sé qué es lo que pasa Cada día te amo más Pero espero que Espero que vuelvas pronto Para amarte más y más Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Yo te necesito Vuelve por favor Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Yo te necesito Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Yo te necesito Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Yo te necesito Vuelve, vuelve mi amor Vuelve, vuelve mi amor Palina Calipeña Calina Calipeña Polina Calipeña Sí suena Mínteme, engáñame Pero no me lastimes Mínteme, engáñame Pero no me lastimes Célame la vuelta pero no me dejes Si te vas, llévame contigo Célame la vuelta pero no me dejes Si te vas, llévame contigo Todo por amor Hablarán, criticarán A mí qué me importa Hablarán, criticarán A mí qué me importa Célame la vuelta pero no me dejes Si te vas, llévame contigo Célame la vuelta pero no me dejes Si te vas, llévame contigo Uno me dicen pisada Otro me dicen que tonta Pero si qué le importa Si todo esto es por mi amor Uno me dice pisada Otro me dicen que tonta Pero si qué le importa Si todo esto es por mi amor Uno me dice pisada Otro me dicen que tonta Pero si qué le importa Si todo esto es por mi amor Uno me dice pisada Otro me dicen que tonta Pero si qué le importa Si todo esto es por mi amor Música Música A ti te estoy vigilando Y te hace un tiempo Y vengo, y vengo yo sospechando Ay, de que usted me esté engañando Con la muchacha morena De la esquina Ay, de la esquina Ya a mí nadie me lo ha dicho Tus ojos ya son lo mismo Los que te han tirado al agua Y ahora te habéis descubierto Y se te olvidó nadar Y ahora te habéis descubierto Y se te olvidó nadar Con la bella luz Para ti TAPI OO TAPI OO TAPI OO TAPI OO TAPI OO Aquí en el estadio Llega el malecón TAPI OO Donde yo te vi En el ascensor TAPI OO Aquí en el estadio Llega el malecón TAPI OO Donde yo te vi Tapio, tapio dentro del barro, le diste un claval Yo estuve con mi papá, hoy te pude ver Rico Hoy el negrito nos contro lo que sucede El negro no puede, el negro no puede Está pensando en dejar a las mujeres El negro no puede, no puede dormir Son males no tienen fin ni con vitamina El negro no puede ni de noche ni de día No entiende la situación ni lo que le pasa Todo el mundo duerme y él no quiere despertar Dale al negro una pilita pa' que se tranquilice Y así pueda dormir feliz Dale al negro una pilita pa' que se tranquilice Y así pueda dormir Sigue el sabor con la bella luz Mami, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo, decírselo a mi papá Mami, yo me acuesto tranquila Me ropo mi cabeza y el negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo, decíselo a mi papá Mami, yo me cuento tranquila Me robo pie de cabeza y el negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Me cuesta la cama, agarre la cesta El negro también, agarre la cesta Y si me levanto, que no se sienta El negro también, agarre y se levanta Yo siempre te invito, el sueño pesado Y no sé si el negro, conmigo jugando Llamen a papá, llamen a mis ojos Porque yo no sé, lo que quiere el negro Y siempre contigo, la bella luz Los corazones enamorados Que laten y laten por amor Los corazones ilusionados Que laten y laten por amor Tumcu, 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 tumcu Como laten mi corazón Cuando siento que tus labios Me besan con gran pasión Tumcu, 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 tumcu Como laten mi corazón Cuando siento que tus labios Me besan con gran pasión Tumcu, 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 tumcu Como laten mi corazón Cuando siento que tus labios Me besan con gran pasión Tumcu, tumcu, tumcu Como laten mi corazón Cuando siento que tus labios Me besan con gran pasión Con cariño Para la señora Norita Santaleán Grandes Los corazones enamorados Que laten y laten por amor Tus corazones ilusionados Que laten y laten por amor Tumcu, 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 tumcu Como laten mi corazón Cuando siento que tus labios Me besan con gran pasión Tumcu, tumcu, tumcu Como laten mi corazón Cuando siento que tus labios Me besan con gran pasión Tumcu, tumcu, tumcu Como laten mi corazón Cuando siento que tus labios Me besan con gran pasión Tumcu, tumcu, tumcu Como laten mi corazón Cuando siento que tus labios Me besan con gran pasión Tumcu, tumcu, tumcu Como laten mi corazón Cuando siento que tus labios Me besan con gran pasión Como la de mi corazón Cuando siento que tus labios Me besan con gran pasión La bella luz Carranza Récord Corazón cerrado Sigo cruzando ríos, andando en selvas Amando el sol, cada día sigo Sacando espinas de lo profundo del corazón En la noche sigo sentiendo sueños Para limpiar con el humo sagrado Cada recuerdo Como estriba tu nombre en la arena blanca Con fondo azul Cuando mire el cielo Una forma cruel de una nube gris Aparezcas tú Una tarde suba Una alta loma Mira el pasado Sabrás que no Te he olvidado Yo te llevo dentro Hasta la raíz Y por más que crezca Vas a estar aquí Aunque yo me oculte Atrás la montaña Y en cuando un campo lleno de caña No habrá manera Ni rayo de luna Que tú te vayas Pienso que cada instante He sobrevivido al caminar Y cada segundo de incertidumbre Cada momento de no saber Son la clave exacta De este tejido Que ando cargando Bajo la piel Así te protejo Aquí sigues dentro Yo te llevo dentro Hasta la raíz Y por más que crezca Vas a estar aquí Aunque yo me oculte Atrás la montaña Y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera Ni rayo de luna Que tú te vayas Que tú te vayas Que tú te vayas Que tú te vayas Yo te llevo dentro Hacia la raíz Y por más que crezca Vas a estar aquí Aunque yo me oculte Atrás la montaña Y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera Ni rayo de luna Que tú te vayas Que tú te vayas Yo te llevo dentro Hasta la raíz Y por más que crezca Vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Yo encuentro un campo lleno de camión No habrá manera ni rayo de luna que tú te vayas Ya no llores mi amor, te lo pido por favor Ya no llores tanto, lastimas mi corazón Reconozco, te mentí, no lo niego, yo lo sé Soy culpable, te fallé, no merezco tu perdón Fue mi culpa, fue mi culpa, fue mi culpa el final de este amor Estoy triste, cómo duele, cómo duele el final de este amor Cómo duele el final de este amor Corazón serrano Ya no llores mi amor, te lo pido por favor Ya no llores tanto, lastimas mi corazón Reconozco, te mentí, no lo niego, yo lo sé Soy culpable, te fallé, no merezco tu perdón Fue mi culpa, fue mi culpa, fue mi culpa el final de este amor Estoy triste, estoy triste, cómo duele, cómo duele el final de este amor Cómo duele el final de este amor Fue mi culpa, fue mi culpa, fue mi culpa Cómo duele el final de este amor Estoy triste, cómo duele, cómo duele el final de este amor Cómo duele el final de este amor DJ Juan